¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en Plantas Contra Zombies 2. Bueno, recuerden que esto es una serie y si no vieron mi video, pues si no vieron mi primera parte, les recomiendo que vayan rápido a verlo. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay, anuncios! ¡Desbloqueé! Esto, no sé, es un torneo creo, donde peleas con gente real, pero más ahorita lo jugamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir en el modo aventura. Miren, ya superamos esto. Ah, no, aquí no. Ay, ¿por qué siempre me confundo? Como ven, ya superé el mundo. Como ven, ya superé todo. Y ya terminé Contra el Boss. Y les quiero mostrar el jardín. Miren, tengo 10 plantas. Bueno, ahí está la margarita que no les enseñé, pero bueno. Vamos a jugar el modo pirata. Vamos a desbloquear un nuevo mundo. Lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo en 3, 2, 1, ya. ¡Wow! Ya lo abrimos. Bueno, vamos a ver qué hay. ¡Wow! ¡Wow! Todo, todo esto tengo que superármelo. Bueno, vamos a ir con el primer mundo. Esperemos que nos vaya bien. Voy a jugar el primer nivel. Esperemos que nos esté bien. Pensaba que intentábamos volver a tu casa para buscar tu taco. Pero si son piratas. Agarraos a vuestros loros y patas de palo. ¡Wow! ¡Qué raro! Miren. Miren. Voy a poner esto. Voy a usar este dúo. El Don Choi. Voy a usar esta cosa. Y no sé. Creo que el Virasol. Este se llama Virasol. Bueno. Estamos en un mundo pirata. No sé por qué hice ese sonido. Bueno. Saquen soles. Rápido. Voy a poner el Don Choi. El Don Choi. ¿Por qué? ¡No! Pensé que puse el Don Choi. ¡Ay, no! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Vamos a acabar con la vida de estos dos zombies. Es cierto. Tiene... ¡Oh! Bueno. Ni modo. ¡Wow! No sé qué decir. Miren. Ese pirata. Perfecto. Voy a matar a estos tres zombies. Voy a desplantar estos y voy a poner este Virasol para que me den más soles. Porque los Virasoles dan el doble. Dos soles. Vaya, 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 vaya. ¡Oh! No me di cuenta que... Creo que le golpeó a alguien o... Bueno. Voy a poner esto. Voy a acabar con la vida de todos estos zombies. Bueno. La mayoría. Pero no tantos. Todos. No todos. ¡Wow! Terminamos. Ah, sí. Dije. Ay, yo dije que... Habíamos... Perdido. Que estábamos continuando y dije... ¿Qué? Mmm... Bueno. Lanza maíz. Arroja maíz. Últimamente que ya los zombies quebró. Bueno. Vamos con el siguiente nivel. ¡Oh! Vamos a utilizar la nueva planta. Que es el maíz. ¿Qué? Me gusta mucho el maíz. Me gusta mucho el maíz. Bueno. Voy a usar la nuez. No sé. Siempre me lo llevo. No sé si me expliqué bien. No sé si me expliqué bien. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Esperemos que... Que saquen soles. Porque... No están sacando soles Uy, ya no se alcanza a parar Voy a poner este Uy, se ve bien chido, me gustó mucho No Ay, yo pensé que se lo iban a comer Mi maíz La verdad que no Porque pues ya se Ya se veía que iba a ganar el maíz Bueno, aunque yo pensaba Pero bueno Uy, miren No les dije, creo que ya saben Pero los que están como verdes Si tienen como electricidad o así Pues nos dan nutrientes Que son esas como Flor Bueno, esas como hojas ¿Ven? Ya se murió Y nos dio eso Bueno, voy a poner a estos Así siempre los uso Uy, miren Hay más Ah, no me di cuenta Es que me estaba fijando En la nuez Y dije, oye Se está tardando Ahí vaya Hay muchos Estos zombies pájaros No sé cómo se llaman No son pájaros Zombies pájaros No sé No son esos Pero Son gaviotas Ah, son gaviotas Gaviotas Son gaviotas No, no, no Ay, perfecto Vamos a dar el Sí les dio ¿No? Sí Acabamos Con la vida De muchos zombies Para ¿Qué desperdicio? Bueno, voy a poner Esto de victoria Bolsitas De 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 monedas Monedas Ajá ¿Nos dieron eso? Bolsa de monedas En tu cabeza Hay un cerebro Y en esta bolsa Hay monedas Qué bueno Bueno, a No tengo un cerebro Tengo una ardilla Me encanta el olor A cañones de cocos Por la mañana Huele a Bueno, a cocos Son cocos Cañones Eso yo ya sé Ahora es explotar Los zombies Hasta conseguir Cinco mil puntos Algo así Gracias Soy malo En este nivel Me pregunto Si se van ¡No! ¡Lidio! Ay Perfecto Qué buenísimo Bueno A por si Iban a Los tenía que Aliminar ¿Se dan cuenta Que Los Los gaviotas ¿Cómo pueden Soportar Tanto peso? ¿Se lo han Preguntado? Yo sé Van al gym Sí Van al gym Sí, van al gym ¿A cuántos? Son muchísimos Son muchísimos Uy ¿Vieron? ¿Vieron? Mateo Muchos Uy Me he dado cuenta Que la bota De esos zombies Tiene un poquito De 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 Caquita De De Se le cayó El helado Ajá Creo que se le cayó El helado En su zapato Pobrecitos Sí Uy Ya conseguimos Al Al Ay Se me olvidó Su nombre Boca de dragón Si me acuerdo ¿Sí no? Sí Boca de dragón Echa fuego En un área Delante de ella Bueno Vamos a ir Con el tronco No hay nada Vamos Vamos a ver Cuántos Bueno A ver Tres niveles Ya desbloqueamos Estos Uy Y yo siempre Quise tener Mi propio Cap restante Cap restante Cap restante Sí 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 Vámonos No quiero que al final Tenga que construir Su propio Cap restante Ni yo Bueno Vamos al mundo 4 Vamos con el Oye Ay ¿Por qué digo Ni Mundos? Sí ¿no? Creo que digo Mundo o algo así Vamos al mundo 4 O algo así Apenas me di cuenta No Voy a escoger la nuez Uy Voy a mejorarlo Ahora Se le sumó 5 más de daño Uy Entonces El lanzaguisante Se hace 10 de daño Hace 1 de daño A nivel 2 Hace 1.25 Digo 1.50 Bueno Vamos a poner este Y No sé Me gustan mucho Estos Bocas de dragones Si mal no recuerdo Boca de dragón Yo No sé Yo Antes pensaba Que El La boca De El Bo Ah La boca De dragón O Sí Creo que Boca de dragón Se llamaba Bueno Se llamaba Se comía A las plantas A los ¿Por qué? Estoy ¿Qué estoy diciendo? Que Pensaba que Se Que Que Se comía A los zombies No sé Yo Yo Pensaba Eso Vienen Muchos Zombies Vamos A darle Este Nutriente Al Lanza Maíz Creo que Así se Llama Eso Creo Voy a Poner Esto Ala Vienen Un Montonazo Pero es Montonazo De Ala Rápido Por fin Hice Mi simetría Bien Ay no 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 sé Estoy Bien Oye Nunca Ocupé El boomerang Bueno Voy a Poner Esto Bueno No voy Al No Los Uy Uy Vieron Que Está Muerto Como Creo Que Fue Porque Le di El Nutriente El Nutriente De Boca De Dragón Y Lo Quemó Creo Y Lo Mató Por Completo Eso Creo No sé Si Lo Mataron En El Aire Bueno Perfecto Uy Me dieron Más Se está Tardando Ah Este Botón Es Para Acelerar Ajá Acelerar Más Rápido Y Y Para Que Creo Que Para Que Las Partidas Para Que Las Partidas Sean Más Largas Más 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 Rápidas Ajá O O O O Este Se Ha Sobrevivido Sobrevivido Pobrecita No Es Vaya Me dieron Un Cofre Wow No sé De infinito ¿Cómo? Bueno Infinito Ah Infinito A ver No 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 Le Perfecto Por accidente Le toque a Comprar Obviamente No lo compré Porque Soy pobre Bueno No soy pobre Pero Me entienden Pues Bueno No tengo Ningún Pesito Ni siquiera Un centavito Pero Uy ¿Qué está Pasando? A ver ¿Qué es esto? Ah Yo pensaba Que era un Bot Ya disponible El botín Del muerto No Yo pensaba Que A ver Vamos a tocar El tronco A ver ¿Qué hay? A ver Wow No entiendo Voy a jugar Esto Voy a jugar Esto Este mundo No sé Mantequilla Pinchos Y cosas bonitas De eso Están hechos Los pinchos Y la mantequilla No puedo Ni oponerme Ni estar de acuerdo Subvivió Al ataque De zombie Con las plantas Que te dan A ver O nos dan Esos zombies A ver Bueno Voy a poner Estos girasoles Uy Es cierto Tiene la vida Ay no Lo voy a utilizar Para nada Bueno Si Me entienden Pues No entendí Como que Mantequilla Y pinchos Eso si No entendí Tanto Pero bueno Yo pensaba Que me iban A dar Otra cosa Espéreme Es que Es que No estaba La musiquita Esta De 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 Piratas Uy Tengo La peta Cereza Es esta La La Esa Como Una Cereza Lo que Hace Esa Cosa Es Explotar Si Dicen Como C Pues C Jeje Uh Jujo Hmm Voy a Congelar A Todos Estos Voy a Poner Más Ah Ay Como Se Llamaban Ah Lanzamaiz Lanzamaiz Voy a poner Otra fila Para que Haga Más daño No Ay No 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 Bueno Eso Hace La peta Cereza Estoy Esperando Que Que Salgan Las nueces Que Se Carguen Las nueces Bueno No No Rayos No No Congeló Los Que Estaban Arriba Los Que Se Estaban Montando Columpiando Los Que Se Estaban Columpiando Ay Dios Mío No Por Qué No No Congeló Esos Se Estaban Llenando De 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 Zombies Y También De Plantas Perfecto Ya Eliminé A Muchos Zombies No 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 Pude Agarrar Ese Nutriente No Bueno Por lo Menos Agarré Una Piñata Obtuve Una Piñata A ver Qué Hay Aquí Cien Ok Todavía No Lo Tengo Ni La Pe Ah Creo Que Voy A Adelantarme Para Pelear Contra El Boss Final Porque Si Les Muestro Toda Mi Partida Obviamente Va Estar Muy Largo El Video Y Va A Durar Más El Video Pues Y Pues Bueno Voy A Continuarle Bueno Voy A Continuarle Miren Lo Que Me Encontré Es Un Mapa Mientras Estaba Jugando Me Apareció Eso Bueno Ya Le Avancé Mucho Pero Mucho Pero Muchísimo La Verdad Bueno Voy A Pelear Ahora Si Con El Boss Final Ahí Como Lo Ven Me Da Un Poquito De Miedo Pero Vamos Bueno Si Les Gusta Mucho Este Video Puedo Subir La Siguiente Parte Si Me Dan Dos Likes Dos Flakes Descubrí Un Rasgo Misterioso En Vuestra Máquina Del Tiempo Dest Estartalada No sé Qué No sé Qué Digo Su Señal Temporal Es Casi Idéntica A Mis Propias Creaciones Explíquenmelo ¿Quién Creen A Este Plan Penny Es Posible Que Yo Sea Algún Especie De Son Bot Usuario Dave Soy La Hija Del Doctor Son Boss ¿Qué Sandwich Más Rico Me Perdí Algo Se Perdió Todo Bueno No Ya Vino El El Pirata No Pobrecito Zombirito Ahí Está Atorado No 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 Tenemos Que Detener Esto No 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 Vamos A poner Eso Ah ¿Qué Está Disparando? Ah No Es Cierto No Dispara Nada Solamente Dispara Zombiritos Vamos A usar Esto Perfecto No 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 Está Peligroso Ay Perfecto No 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 Le disparé Pensaba Que le iba A disparar Pero Bueno Pum Para Sus Casas No 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 Sí, perfecto Perfecto Casi vamos a llenar Esto ¡No! ¡Ciel! ¡Oh! ¿Vieron cuánto daño le hizo? ¡Dispara! ¡Lanzaguisantes de tres cabezas! No sé cómo se llamaba Díganme en los comentarios cómo se llamaba este lanzaguisante Con tres cabezas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No se van a llevar este! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Tómense lo! ¡Toma robot! Oye, el robot este siento que está más débil Siento que es más débil porque tiene poca vida Bueno, ah, mmm... Voy a poner esto ¡No, no, no! ¡No, lo aplast... ¿Lo aplastaron? ¡Vamos, vamos! ¿En serio? ¿En serio, no? ¡No, no, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡No me lo puedo creer! No me di cuenta de estos ¿Qué pasó? No, 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 no ¡El golpe final! ¿En serio, no? Bueno, ah, mmm... Creo que ya lo vamos a derrotar ¡Toma, toma, 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 toma! ¿No electrocutea a nadie? ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo vencimos! ¡Perfecto! Nos dieron una llave ¡Ojo! ¿Esta llave es vaquera? Muy fácil Encontré algunos cachivaches Cachivaches Ah, no, sí Cachivaches Del tiempo Luego le puse dos rebanadas de pan ¡Y boom! ¡Y boom! ¡Un sándwich genial! Disparates Debí imaginármelo Algunos días tendré la re... Algún día tendré la respuesta Cuando tenga el cerebro De... Cuando tenga el cerebro de Dave En mi plato ¡No, qué turbio! No va a... Se va a comer el... Él no se cansa De... De intentar comerse El cerebro del Crazy Dave Wow Eso si fue impresionante Que haya Dicho eso Ese zombie Raro Bueno Ya derrotamos Al zombie Cabezón Miren lo que me pase todo No se los grabé Porque o si no Durará mucho Pero mucho tiempo Vamos a ir al jardín Porque aunque parezca que apenas lo visité Ya tiene un buen Que ya lo había visitado Que no lo había visitado Wow Vamos a plantar más Wow Son muchas plantas A ver ¿Quién le damos el poder? Bueno El poder ¿Quién le damos el Para que termine? Se lo voy a dar a la margarita Porque me da dinerito Que me da Que me vale chido Vamos a ver Al almanaque Creo que así se dice Wow Miren Ya Ya tengo esto Lo voy a mejorar Me quedé Bien pobre De dinero Me quedé Pero Súper pobre De dinero A él no lo mejoró Porque ya Son niveles Que ya no lo puedo usar Hasta ahora Y bueno Ya Ya terminamos Este capítulo Espero que les Haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Aquí me despido Y en el tercero Vamos a descubrir Que hay En En el mundo De los vaqueros Así ha sido Todo Y espero que les haya Gustado Me pueden regalar Un like Y suscribirse Eso Me gustaría mucho Si me Dieran eso Y eso Me lo regalarían Pues bueno Ya Terminó El video Pues bueno Me Me despido Esperemos Que Tengan Un bonito Día Adiós Adiós